Bueno, dentro de las obras públicas que estábamos observando en San Agustín hay algunas que se realizan en pleno ejido urbano y tienen que ver con un espacio, con un mont verde tradicional como es la plaza. Sí, en la plaza estamos renovando en su totalidad o sea, el mantenimiento general del escenario tanto que ahora tenemos el acto de 25 de mayo y después también estamos haciendo vamos a reconocer a nuestros bomberos voluntarios haciéndole un monumento o sea, vamos a hacer un monumento al bombero voluntario eso lo vamos a descubrir el día 2 de junio cuando es el día de ellos. Bien, ¿a cargo de quién está la obra del monumento? Juan Carlos Nauneri, un artesano allá en la localidad de San Carlos es un amigo de toda la vida donde cuando pasé un día por allá, charlé con él y automáticamente me tiró la idea él es muy espontáneo, muy dinámico y bueno, encaramos eso hace ya dos meses atrás y bueno, la semana que viene, si Dios quiere lo inauguran lo inauguramos ¿va a ser qué día? El 2 de junio, el mismo domingo a la tarde ya van a saber los horarios vamos a inaugurar este monumento para nuestros bomberos voluntarios ¿va a ser en madera? ¿va a ser en cemento? ¿con qué material? Es cemento, perdón, perdón, pequeño detalle tuvimos distintas, yo quería algo en madera él me dijo que lleva mucho mantenimiento va a estar siempre del sol, agua, lluvia, viento frío entonces nos inclinamos con el cemento también estuvo en la plaza él tenemos el monumento a los emiriantes italianos en cemento el monumento al indio que hizo don Francisco en cemento entonces para que no sea distinto a lo que está a estas esculturas que ya están en la plaza central vale la pena mencionar que aquí tiene una institución bomberil joven pero muy pujante sí, sí, 25 años tiene pero muy formada también muy formada, muy capacitada hace poco con el jefe conformamos la Junta de Protección Civil Comunal la cual no estaba realizada tenemos el apoyo de Daniel Iglesias que es el director de esta zona nos aconsejó, nos reunimos nos aconsejó distintas acciones que había que tomar y bueno, encaramos y ya hicimos un acta nos juntamos, médico, ambulancia, comuna bomberos, policía para conformar esto que ojalá Dios quiera nunca la utilicemos gracias gracias Gracias.